Son cuatro años los que venimos desarrollando esta actividad, que es para gente con un perfil de entre los 3 y los 21 años. La mayoría de alumnos del Colegio de Educación Especial es una actividad que está apoyada económicamente por el Ayuntamiento de Leganés y esta es la cuarta edición. En esta edición han participado un total de 18 niños. La verdad es que es una magnífica iniciativa por dos razones. La primera porque da un respiro a los padres de estos chavales con discapacidad y en segundo lugar para los mismos chavales que pasan unos días, unas semanas muy divertidas en compañía de sus monitores, haciendo todo tipo de actividades, pues la verdad las que se suelen hacer en un campamento de verano, de cualquier campamento de verano, pero adaptadas a sus necesidades y a sus capacidades. Para que os hagáis una idea de la dificultad del campamento, con los 18 niños participan en torno a 15 profesionales, porque es gente con muchas necesidades de apoyo y que habitualmente esta oferta de actividades de campamento urbano, si no la organizamos desde una entidad como Grupo Más, como nuestra entidad, pues los chicos en verano tienen muchas dificultades para participar de la oferta comunitaria de campamentos urbanos. Habitualmente la media en estos cuatro años de participación es de en torno a 25-26 niños. Estamos muy satisfechos de acompañar esta fiesta de fin de campamento de Alfonso X el Sabio y para nosotros es una gran satisfacción poder acompañar tanto a los padres como a los niños en un momento que para ellos es muy divertido, es muy emotivo y su fiesta también de graduación, como no, porque también se la merecen. Y aquí que hemos querido estar con ellos y yo les mando desde aquí a sus padres, que son los que tienen que estar con ellos, esa satisfacción y a la vez ese sacrificio de estar con unas personas tan especiales. El ayuntamiento está muy satisfecho de los resultados y hay que felicitar al Grupo Más, al AMPA. Gracias. Gracias. Gracias.